Presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 26 de mayo. Como podemos observar, hemos tenido lluvias importantes en el departamento de Petén hacia la parte fronteriza con Belice, Boca Costa y suroccidente del país. En cuanto al acumulado de lluvia, resalta el departamento de Petén, departamentos fronterizos con México, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. Pueden observarse en este mapa de porcentaje de lluvia, donde resalta el color azul y el color morado los lugares donde más se ha presentado precipitación. Vemos nuestro comparativo de lluvia en color verde, es lo que normalmente debe llover durante el mes de mayo, en color azul el acumulado que llevamos hasta el amanecer del día de hoy. Continuamos bajo la influencia de baja presión, esto favorece que mantengamos un ambiente cálido y húmedo durante el día. Podemos observar la zona de inestabilidad que se marca en la parte del Pacífico y hacia el Golfo de México, donde tenemos el canal de bajas presiones. Además, continuamos con el monitoreo de un sistema de baja presión que de continuar su trayectoria puede favorecer con incremento en las lluvias y la nubosidad a partir del día sábado de regiones del sur al centro del país. Vemos la zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, algunos nublados parciales en Boca Costa y suroccidente, esto a medida que la temperatura incremente hacia mediodía puede favorecer con lluvias con actividad eléctrica. Vemos la lluvia prevista para el día de hoy martes, para el día miércoles y para el día jueves. Tenemos que tener mucha precaución de regiones del sur al centro del país, ya que no descartamos se presenten algunas crecidas repentinas de ríos, deslaves, deslizamientos de tierra y los lajares que normalmente se están presentando en el volcán de fuego y santiaguito. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.